El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. En su reciente resolución sobre el tema, la Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. David Gallardo, Gabriel Argote y Nadiesda Batista opinaron al respecto. En la actualidad, con respecto a los derechos humanos, es muy importante que toda la sociedad esté en la misma sintonía con respecto al respeto de todas las personas, ya que todos los seres humanos somos iguales. Es un tema que en la actualidad ha cobrado mucha importancia, conforme a la progresividad de los derechos humanos, y haciendo énfasis que es un problema grave que se tiene que atender con urgencia. Ya sabrás por mi acento que no soy mexicana, soy cubana. Llevo seis años viviendo aquí en México, y sí hay cosas que me chocan mucho de la discriminación. Hay veces veo personas que la discriminan por su color de piel, o hombres que discriminan a mujeres, a extranjeros, y sí pienso que el tema de la discriminación debe ser algo que debe ser abolido de la faz de la tierra. Este fenómeno cotidiano impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, presidente de la CEDH, abundó. En la comisión tenemos muchas actividades y muchas acciones que tienen que ver precisamente con la divulgación, promoción y sensibilización en materia de los derechos humanos. Un punto fundamental de la progresividad de la sociedad tiene que ver precisamente con la eliminación de este tipo de ideas, de actitudes y de formas de ver las cosas en relación hacia alguien que es totalmente diferente. Cid del Prado Pineda comentó que el sector más afectado dentro de la entidad son los migrantes, seguido de los miembros de la comunidad gay y por último las personas con discapacidad. Sin embargo, la verdadera discapacidad simbólica es aquella barrera que se coloca ante las personas que consideras diferentes a ti mismo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.